Así se hace. Hoy en Así se hace y Retretes, un reportaje muy fascinante y reluciente. No solemos fijarnos mucho en este humilde artefacto doméstico, siempre y cuando siga cumpliendo con su misión. Como la mayoría de lo que hemos inventado para hacer nuestro trabajo sucio, no lo apreciamos en lo que vale. Pero es casi imposible imaginar la vida sin un retrete. Los primeros servicios públicos aparecieron en la Antigua Roma, cuando el emperador Vespasiano construyó letrinas. Este tipo de urinarios públicos era ampliamente conocido como Vespasianas en 1840. En 1775, la invención de un sistema que utilizaba el agua creó unos servicios similares a los actuales. La válvula y el sifón se añadieron en 1784 y la fosa séptica en 1896. Un retrete es un objeto cotidiano en cuya fabricación se invierten varios días de trabajo. Implica montar varios moldes. Cada nuevo producto exige el diseño de un molde de escayola, a partir del cual se producirá una pieza de plástico. Posteriormente esta se usará para crear duplicados de escayola. La deseproducción de la escayola El molde de escayola, a partir del cual se produce un retrete, se hace con seis piezas diferentes que hay que ensaminar. El proceso comienza con una mezcla de agua y escayola, que sigue una receta precisa. A continuación, se vierte el líquido en este orificio de llenado de la pieza. Cuando la escayola se endurece, puede procederse al desmoldado. Se golpea el extremo de la unión del molde de escayola y la pieza con un martillo de goma, para no dañar la escayola. Las piezas se ensamblan con cuidado. El retrete va tomando forma. Es en este mismo molde donde se coloreará la arcilla. A continuación, se instalan unas correas de tensión. Se insertan unos pequeños bloques entre el molde y la correa para aumentar la tensión. El molde se llenará rápidamente con líquido para evitar cualquier distorsión. Aquí se prepara una nueva receta. Esta vez es lechada, un compuesto de arcilla y sílice. Este preparado reposará durante 48 horas. A continuación, se instala el núcleo, la parte superior del molde. Ya se puede rellenar. Esta tubería de distribución de cobre, conectada al depósito que contiene la lechada, facilita el llenado de varios moldes a la vez. Son necesarios unos 20 kilos de mezcla por molde. Una hora después, la lechada ha alcanzado un grosor de un centímetro. Se retira el tapón para facilitar el desagüe de la lechada sobrante. Ya se puede desmoldar la pieza, aunque todavía es frágil. Esta lechada más espesa se usa para pegar las dos piezas. Se hacen los orificios y se desmolda el conjunto. El retrete ya está moldeado. A continuación, para obtener un acabado perfecto, se retira la pequeña cinta formada por el excedente de lechada adhesiva. El retrete se seca durante 36 horas y, a continuación, en un secador de aire caliente durante 12 horas más. El acabado debe ser impecable. Se lija minuciosamente la superficie para que quede bien lisa. Una aspiradora absorbe el polvo. A continuación, con un chorro de aire comprimido, se eliminan el polvo y los residuos. La taza se pinta a mano en una sala especial. En cuanto a las cisternas, las pinta un robot. Esta carretilla lleva las piezas hasta la última etapa de fabricación, el cocido. Los retretes permanecen en este horno a una temperatura de 1176 grados centígrados durante 23 horas. Es el tiempo necesario para fundir la arcilla y el sílice. La pintura se endurece, adquiere brillo y ya está terminado. Los retretes y las diferentes tazas de hoy tienen formas más elegantes que en el pasado. Pero para su fabricación se siguen los mismos pasos básicos de siempre, que implican 20 kilos de lechada y casi cuatro días de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!